Me voy aconsejando, si quieres salir de él, te voy a dar un consejo muy bueno. Sí, dígame. Dale el desayuno de Colán, tal vez se muere antes de él. Otro consejo más, oye, otro consejo. Cuando tú vengas tarde y seas borracho, mejor te quedas ya y les muestras de eso, para que paseas de seco, porque tú, caramba, tirando ese cufo a esa mujer, la mata, la mata. Entonces, señora, ustedes saben lo que dijo el líder, ustedes saben lo que dijo el líder, ¿de verdad que sí? Sí, sí. ¿Qué fue lo que dijo el líder? No sabemos. ¡Comer el primero! ¡Ah, sí! Vamos a comer, coño, me estoy sacando del hambre. Camarero, por favor. ¡Hambre, hambre, hambre! ¡Hombre, hambre, hambre! Lo que pide ese hombre, ese santo, lo que quiera. Un saludo, ¿cómo estás? Hola, por qué tal, por qué tal, por qué tal, por qué tal. Sí, señor. Tú vas a seguir odiando la paciencia. No voy a llegar, ya está brincando ya. Entonces, ¿qué vas a comer? ¿Se va a comer un camarón al ajillo? Muy buena razón. Sí, yo soy loco con los camarones. No, 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 no quiero un camarón. Sigue, 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 sigue. ¿Quiere también aquí comer un poquito de caviar? No, no, yo no me cabeo ya. No me cabeo porque un ave dijo que tenía 37 años y por eso me comieron vivo. ¿No lo pagaría ahora? Bueno, aquí también tenemos un poquito de paella. Es más paella. A la española. Mira, para que terminamos tabaña. Terminamos tabaña. Paella no. Dame el yuca con huevo y se acabó la vaina. ¿Yuca con huevo? Ay, 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 hay un mero más bueno. Mero, no, yo lo compro. Se me está vibrando el teléfono. C. Ah, un momento. Señor presidente, ¿quieren hablar con usted? Ahora todo el mundo quiere hablar conmigo, ¿verdad? Ahora todo el mundo quiere hablar conmigo. Antes no. Antes no. Dame. Aló, C. Mira qué vaina el diablo. No llores, ten valor, caramba. Juba. Juba, juba. No te jude, jude, que está blanca. Juba, ten valor, juba. No llores. El presidente, la gente siempre... ¿Tú sabes quién era eso? ¿Quién era eso? El desgraciado de Pacheco. Y no se atreva a venir, que se lo he convencido, que usted lo está pareciendo con una sierra, eh. Excuse me. Con una sierra. Sí, por favor. Por favor, presidente. Sí, como no. Yo estoy yo bien, no te preocupes. Tres meses. Te voy a dar a fin. Tres meses, por favor. Disculpe, con respeto, presidente, estoy hablando con el americano. Yo soy el presidente. Sí, señor. ¿Y ahora tú que tienes que hablar un frase? No, no, por favor. Ah, pero ven acá. Un segundo. Y yo quiero hablar con el señor presidente, decirle que yo soy el cónsul norteamericano que venía de parte de Barack Obama a hablar con él. Un momento. Un momento. Por favor, please. Presidente. Dígame. Que él quiere hablar con usted, el americano. ¿El americano? Sí. Dile que se habla español. Excuse me. Dile que se habla español. Sí, claro. Sí, claro. Que se que él habla español. Ah, pues se jodió, porque yo no hablo inglés. No, no, no. Yo lo que hablo es inglés. Yo me preparé. Yo me preparé. Oye, cuando un americano va conmigo, yo me ingresé a un italiano, un italiano. También. Claro, porque hay que estar preparado. Señor presidente. Ah, bueno, excuse me. Yo quiero algo así. Dos preguntitas. A ver si usted me permitió. Bueno, ven acá. Está tal. Él habla aquí inglés. ¿Eh? Él está muy bien. Él habla en español. No, es inglés. Está mal. Él está mal. Señor, excuse me. Mi, 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 hablar hablar español. Me he declarado a ser inglés. Ven, tú me decís más. Ah, esto fue la primera lección que me dió. Los ingleses. Ok, ok. Dos preguntitas, por favor. Ok, déjame. Si usted ganó la presidencia, ¿qué usted va a hacer con la gente que vende el fundito de agua? Ay, yo no me meto con esa gente. Esos terroristas no me meten, se matan a cualquiera. No, yo no me meto con esa gente. Son 100 mil votos seguros. Esa gente que vende el fundito de agua tiene algo muy bueno. ¿Qué tiene? Que te venden la carne y el agua también. Go Sarah. Una última pregunta. Entonces, todos los fines de semana estar subiendo gasolina. ¿Qué usted hace para que no todos los fines de semana suba gasolina? Oye, oye. ¿Los fines de semana suba la gasolina? Sí, siempre. Ah, yo tengo la solución. ¿Qué solución? Quinto los fines de semana. Oh, sí. Presidente, ya no me meto. Presidente, hello, hello. Presidente. No me meto. Señor. No me meto. Yo quiero hablar con el presidente. Pase, pase. Voy acá, señor. Sí, sí. Conoce a un señor ahí del galito. Pase. No, ciérrale, ciérrale. No, no, yo voy a comer, presidente. Sí, ciérrale, ciérrale. ¿De dónde usted? ¿De qué provincia es? ¿Eh? ¿De qué provincia es? No, de la zona H2. Ah, de la zona H2. Sí, sí, de la H2. Ah, no. Pase. Presidente, el amigo de mi alma, el día de la Paz Hernández. ¿Qué amigo él no tengo los ojos hondos ya? Hasta no me necesitaba nada. No, no, no. No deben de empujarlos. No, no, no deben de empujarlos. Ya, ya, ya. Ya está quedando. Empujarlos, ya está. Presidente. Dígame, dígame, dígame. Oígalo, pero no me toque agricultura. Son tres meses que quiero. Explíquelo pronto. Empujarlos. Uy. No, no, tiene madre. Me duele ya. No, hombre, con esta chaya. ¿Esto está que el periódito usted? No, yo quiero que... Hablé rápido, no asfixias a todo. Dámelo dos mil pesos, que se me lo toque a la madre. Dámelo dos mil pesos. Dámelo dos mil pesos. Dámelo dos mil pesos. Dámelo dos mil pesos. Venga por favor de aquí los novios, vamos inmediatamente a oficiar este matrimonio, gracias al poder que me refiere en la república. Sí, señor. Ella quiere pedir algo al presidente, la señora. Dígame, dígame, dígame. Yo quiero poner de mi parte para que... No, eso es mío. Eso es mío. No, para... Eso es mío. Para yo bajarme ahí a trabajar con el... Habla claro. Habla, habla, habla. Hablo que haya para siempre. No quiero fila, cuando esté allá en el palacio y no quiero que nadie me fuñe, que tengo muchos problemas que resolver. Te resuelvo ahora rápido, rápido. Dime, dime, dime. Bien, señores, vamos a ir a oficiar. Dime, dime, dime. Dime, dime. Dime, dime, dime. No, pero si ella ya no quiere pedirle nada, presidente. No sé si un atrevimiento. Mire, yo tengo... No es el momento aquí indicado. A mí me lo debe decir, salón de la jimpeita. No, tú no me vas a pedir esta popularidad. No, no es para mí, señor presidente. Es un abuelo mío que hay que operar lo de los riñones. ¿De los riñones? Yo tengo una receta aquí. Cada pastilla lleva cuatro milíferos por peso. Coño, tenés que decírmelo antes. Sí, pero... Tenés que decírmelo antes. Si usted me disculpa, tenés los riñones que los vamos a pedir. Tú te salvaste. Sí. Tú te salvaste. Esto es una hoja de estuva, estuva. De estuva, estuva. Dale un poco de agua que se me hace vacío. Yo quería decirle que yo quería hacerme los senos, pero está bien. ¿Los senos? Ven, háblate con Henry Ramirez que tiene buena gente. Que se me hace gratis. Bien, señores, vamos a oficiar este matrimonio, ya que me han contratado para eso. Antes un consejito a la pareja que está con nosotros. Detrás de un gran hombre hay una gran hermosa y voluptuosa mujer. Pero en el medio de los dos está la esposa embromando la paciencia. Bien, vamos entonces a dar esta boda inmediatamente. Pero mira, que esto es una vaina de cheta, una boda. ¿Qué hagas de cheta? No, 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 no. Yo soy yo, yo, yo. Presidente. Yo, yo. Yo es el padrino, ¿por qué usted se opone? No hombre, es el baño, me estoy aportando la vagina, quiero mirar, caramba Ahora tengo cinturones y no te...